... Así que un convenio de 10 millones de pesos y fundamentalmente para equipar este centro de jubilados, un trabajo conjunto realizado con Ricardo y con todo el equipo de la comisión directiva, junto con nuestro equipo, para llevar adelante esto, que es nada más ni nada menos que el equipamiento del centro, que como ustedes saben, hace ya 40 años, Ricardo, hace 40 años que viene realizando un servicio a la comunidad muy importante, aquí desde se atiende, ya lo va a contar Ricardo, pero todas las actividades que hacen fundamentalmente a la promoción, a la recreación y también a la atención médica de los adultos mayores es muy importante, así que estaban necesitando nuevo equipamiento de computadoras, de vajilla, de instrumentos justamente para las actividades de gimnasia, para yoga, para tai chi, así que bueno, la verdad que es un día glorioso porque poder celebrar y que vean las cosas ustedes mismos, de las cosas que se han comprado con 10 millones de pesos y también acompañando a varios centros comunitarios que van a recibir en el día de hoy a través del centro de jubilados, sillas, que es un drama existencial que muchas veces parece simple, pero no lo es, en los lugares comunitarios donde hay muchísimas actividades, por ahí no hay buena cantidad de sillas, así que también hemos comprado sillas para los diferentes centros comunitarios, así que un día de celebración, Walter. Nosotros, nuestros objetivos son la atención a los adultos mayores en todo su sentido, en todo lo que se pueda, ¿no es cierto? Y en ese sentido tenemos muchas actividades y abrimos muchas actividades, estamos siempre atentos a las necesidades de la gente grande, así que estamos permanentemente trabajando en eso y lo que pasa es que, bueno, como todas las instituciones, no tenemos grandes recursos, o sea, nuestros recursos son limitados, tenemos una cuota social, tenemos un aporte, lo nombro a PAMI porque es importante, que nos hacen llegar todos los meses un dinero que nos permite pagar los servicios, pero digamos que ustedes ven, este edificio es bastante grande, requiere bastante mantenimiento y digamos que la cosa no se nos hace fácil, pero la llevamos, o sea, estamos trabajando y vamos bien. Lo que pasa es que nunca nos sobraría plata para comprar cosas como estas que tenemos hoy.